¡Hola, berrillos y berrillas! Pues, como ven, esto es lo que nos estaba diciendo que Encuéntrame, Encuéntrame, estaba aquí. En esto, ¿no? Como lo habían visto ya varios, pues, la imagen de Encuéntrame nos direccionaba a esta parte, al Instagram, del vendedor o la imagen que tiene los 360 de café. ¿Por qué no de 360? Porque me imagino que es el número más cercano a los días del año, ¿no? 365. Y tenemos 10 posts de cafés, ¿no? Ninguna de estas posts tiene nada, ninguna tiene ningún comentario, simplemente son posts de cafés. Hasta la última que dice que Bendy está perdido y tiene etiquetado a Phobis PD. Si nos vamos a Phobis PD, a la policía de las Phobis, llegamos a esta parte, ¿no? Phobis PD solo tiene esta imagen donde dice, oh, este, la primera persona desaparecida reportada. Esto, esto hay que investigarlo, ¿no? Es el primer desaparecido dentro de Phobis. Y, pues, claro, quien más es, es Bendy, ¿no? Después tenemos esta otra imagen donde nos está diciendo, dice, cielos, qué desordenado, podría ser que alguien encuentre algo y ¿qué es lo que tenemos aquí? Tres Phobis, tres Phobis que están ahí en el fondo, una ya no la habían mostrado y había salido por ahí en un descuido de los mismos, este, pues, los mismos organizadores, la misma gente. ¿Qué es esa televisión? Esa televisión ya había salido anteriormente en uno de los videos que ponen de muestras de juego de alguna jugada aquí en el Discord oficial, en el Discord, no, en el Instagram oficial de Phobis. ¿Qué es esa televisión? La otra es Alastor y el otro es algo que parece Blasy Romantic pero es de color blanco. Bien, ¿qué más dice? Pues, al parecer aquí se ve que desapareció Bendy, que estaba ahí viendo la tele, la tele se lo ha de ver raptado y le tiró el café. ¿Por qué es lo que aparece ahí? Después tenemos otra imagen que nos dice que es la escena del crimen, donde curiosamente tienen etiquetado a alguien, Andy Bay. Si nos vamos a Andy Bay, lo único que encontramos es esto, ¿no? Que estaba el teléfono conectado y decía amo el café por la parte de atrás y por la parte de adelante dice alguien sabrá cuál es la contraseña. Y estoy seguro que la contraseña es café, así como nos lo habían puesto el código del Instagram, ¿no? El 233333, creo que es así. Y me imagino que esa es la contraseña para abrir este teléfono, no te deja comentar, entonces aquí está esta parte. Yo creo que esa es la contraseña para abrir ese teléfono, para desbloquear el teléfono, la palabra café. Pero eso no es lo importante, si nos quedamos aquí en lo que sería el Pobis PD, tiene ya tres histories. La primera se llama Dial, pues claro está, esta es la tele, dice que son los sospechosos. Los sospechosos son esos tres Pobis que estaban ahí al fondo. Y bien, dice, alibibi, notes, susceptible para, dice, sospechosamente le gustan las papas fritas. Es el número 079 y pues claro, ya estaba, esa Pobis ya había salido por ahí medio oculta y yo creo que pues va a salir, va a salir en estos días, seguramente a mitad del mes, en la siguiente semana, ya que esté todo este caso resuelto de dónde está Bendy. Salgan estas tres nuevas Pobis, dice, 5 hamburguesas Pobiburger. Está medio raro, dice que aquí está la nota de lo que tenía el buen Dial. Creo que así se va a llamar, Dial, el siguiente es Alastor, que seguramente va a tener algún cambio Alastor. Porque pues ya tenemos un Alastor, o seguramente sea otra Alastor, otro ajuste de Alastor. Pero, pues vaya, está muy claro que de momento hacen cosas muy iguales, por ejemplo, el gato, que el gato eléctrico y el gato negro son exactamente iguales. Tienen algunos cambios, entonces seguramente nos den una Alastor diferente, porque aquí tiene como que unas ondas hacia el fondo de diferentes colores morado que se va haciendo más azuloso. Y igual, y nos dan otra Alastor como nueva Pobie. Y tenemos uno más, que este es el que parecía el Blast Serumatic, pero no es Blast Serumatic, sino se llama Ice Cream. Ice Cream, o sea, como helado, pero más bien escrito como de la marca de los teléfonos, ¿no? Ice Cream. ¿Qué es lo que creo que va a hacer este? Pues, congelar. Pero congelar a distancia como lo hace este... El... ¿Cómo se llama este? El que te dan en el nivel 80. Nivel 70, creo. El... El que se parece al... El... El que se parece al de las... A las Hombres de las Nieves. Casi no lo uso, por eso no me llega el nombre. Pero es un muy buen congelador el que le hace la competencia ahí al Rocketman. Pero la ventaja es que ese congela de distancia. A distancia te congela. Y yo creo que este es lo que va a hacer. Va a congelar a distancia también. No, Alibibi. De este, de Dial, ya habíamos hablado en algún momento. Ya había puesto por ahí el video de cuando salió en el... En el... En el Notes. En el... En el video de... De Instagram. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Yo creo que este va a jalar Phobis de distancia. Tiene un costo de dos llaves, me parece. Dos o cuatro llaves. Estaba... Estaba baratón. Y yo creo que va a ser un jale. Jale y seguramente como la araña con veneno. Totalmente cantado a que va a ser mecánico. ¿Y qué es lo que pasa con este? Yo siento que va a tener una vida muy, muy corta. Y que hay que estarlo cuidando bastante. Pero que va a ser bastante funcional por el... La ventaja de que va a ser de jale. Alastor. Pues es Alastor. Y yo creo que va a haber una nueva Alastor. Y este... Pues es un congelador. Yo creo que va a estar caro. Va a ser como Blasy Romatic. Va a estar muy, muy perro. Y por los cañones que trae. Yo creo que más bien va a ser una congelación como Blasy Romatic. Como lo hace Puff. Que tiene el rayo y deja el fuego en las casillas donde hay Phobis. Deja ahí quemado. Yo me imagino que este va a ser lo mismo. Va a tener ese rayo como lo hace el Beauty. Y va a dejar congeladas a las Phobis que esté en su camino. Fum. Un rayo congelante. Siento que va a estar súper roto. Y que va a costar unas 8 llaves ese Ice Cream. Bueno. Pues eso es lo que trae. No hay más misterios. Simplemente hay que esperar ya. A ver qué es lo que pasa. En qué momento llega. Y pues claro. La clave que seguramente será un código. Para canjearlo por algunos cafecitos. Dentro del juego. Que pronto lo estaremos descifrando. Lo estarán descifrando entre todos. Y pues sí. Claro. Yo aquí se los voy a estar trayendo. En el que claro. Ya debe de ser su canal de Phobis favorito. Yo me despido. Hasta la próxima.